¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El vocero presidencial Jorge Richter anuncia las medidas del gabinete ampliado que sostuvo el presidente Luis Arce Catacora junto al vicepresidente David Choquehuanca. Escuchemos las palabras del vocero presidencial quien anuncia las conclusiones de la primera parte de esta reunión. Escuchemos y luego continuamos. Recomienda la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, identificar, aislar, medicar. Esto es lo que recomiendan. Y ese aislamiento se puede producir en el hogar de las personas o se pueden producir en determinados centros de recuperación que también son materia de trato de esta tarde. Estos tres elementos en la primera fase son absolutamente prioritarios para nosotros y es lo que están haciendo otros países. Si no identificamos, si no medicamos al inicio del contagio y si no aislamos, entonces no tenemos posibilidad de romper la cadena de contagio. Si solamente trabajamos en una lógica de poder parar y cerrar las ciudades, los departamentos, el país, tenemos también el riesgo de que llevemos el nivel de contagio a los domicilios porque tenemos una enorme cantidad de contagios. Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ayer lo hemos explicado en función de ese criterio y que tampoco compartimos lo que significa la militarización y el sacar a la Policía Nacional para el cumplimiento de lo que proponía la Alcaldía y la Gobernación y el CEDES en su carta. Hemos señalado nosotros que nuestro criterio como Estado Nacional está en identificar, en aislar, en medicar tempranamente y no permitir que la gente termine, por una descompensación de su salud, termine en las unidades de terapia intermedia y terapia intensiva. Eso es fundamental y esto lo están haciendo muchísimos países, pero nosotros tenemos una lógica distinta que prioriza, básicamente, que la gente llegue a las unidades o a los centros hospitalarios, pero cuando los bolivianos llegan y las bolivianas llegan a esta instancia, su salud está bastante descompensada y las posibilidades de riesgo para poder mantener esa salud o poder solventar al paciente son mucho menores. Entonces, se tienen que medicar de forma temprana. Gracias. El gobierno también está viendo el tema de la contratación de médicos, mejor dicho. Eso también es una responsabilidad compartida. Sin lugar a dudas, el gobierno tiene que contratar por la vía de lo que son médicos y profesionales eventuales, tiene que contratar alrededor de 4 mil, le voy a dar un número redondo, alrededor de 4 mil 400 profesionales. Esa es nuestra labor, nuestra responsabilidad. También existe responsabilidad de parte de municipios y de gobernaciones para hacer lo mismo. Mire usted que 3 mil 990 personas aproximadamente ha contratado el municipio de Santa Cruz exclusivamente para la cuestión del COVID. Hay algunos municipios que han resuelto este tema muy diligentemente, gobernaciones también, y hay otros que se han quedado en la cuestión de administrativa. Y también ahí hay que señalar, y esto es materia de lo que vamos a discutir en estas mesas que empiezan a funcionar en horas más, también ahí hay algo que señalar. Existen gobernaciones, existen municipios que no tienen presupuesto anotado, registrado, exclusivamente para la lucha contra el COVID. Entonces no todo puede siempre ser pedir que sea el Estado como una caja ilimitada de fondos que atienda los requerimientos. Hay recursos en diferentes niveles, esos recursos se tienen que priorizar para el COVID. Eso es lo fundamental y el Estado también tiene que hacer el esfuerzo importante para apoyar a las regiones. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama una lógica de trabajo en responsabilidades compartidas. Y eso es lo verdaderamente importante. No puede haber excusas sobre las responsabilidades que le corresponden a una determinada institución solamente argumentando cuestiones de falta de recursos económicos. Hay recursos económicos, pero también tienen que haber responsabilidades, como por ejemplo no es aceptable, no es posible que no se tengan anotados presupuestos exclusivos para la lucha contra el COVID cuando sabemos que esto no va a desaparecer de la noche a la mañana, ni siquiera en el 2021 de manera completa. Entonces, estas iniciativas hay que preverlas también, porque después llegan los momentos como el de hoy y terminan señalando o argumentando que no se tienen recursos. Esto es de conocimiento de los municipios y de las gobernaciones, como ayer lo hemos planteado. Ellos conocen el plan que tiene el gobierno, lo habíamos consensuado, lo habíamos aceptado y de pronto surgen algunas declaraciones que pueden enturbiar esto. Lo importante no es tanto declarar, lo importante es trabajar, lo importante es diseñar acciones, lo importante es diseñar estrategias y entrar al territorio y poder operar, no pasarnos eternamente en declaraciones. Gracias, que estén bien. Lueni, esta es la información que podemos darles a esta hora, bueno, las mejas del trabajo que están realizando con el gobierno central, gobernaciones y municipios, importante la lucha contra el COVID. Uno de los temas que se ha tocado justamente en el gabinete ampliado que se ha realizado el día de hoy en el campo ferial Chukia Gomarca, donde también, por cierto, se ha hablado acerca de la importancia de hacer un análisis de auditorías en las diferentes instituciones públicas para conocer la situación en la que se ha recibido a estas instancias después del gobierno de Yanine Áñez. Es importante también recalcar que este tipo de gabinetes ampliados van a ser reiterativos durante esta gestión, porque es una forma de mejorar el flujo de información con los primeros mandatarios de Estado. Lueni, es la información que tenemos desde el campo ferial Chukia Gomarca. Esas fueron las palabras del vocero presidencial, Jorge Richter, quien ratificó que el ministro de Salud dio positivo al coronavirus y estará aislado durante 14 días debido a su situación de salud. Se están realizando varias reuniones a través de plataformas digitales para cuidar la salud de los funcionarios y se realizan pruebas en caso de presentar alguna sospecha de aquellos que estuvieron cercanos al ministro de Salud. Por otro lado, anunció una parte de las conclusiones de este ampliado que busca de alguna forma contener los contagios de la segunda ola del coronavirus. Al respecto de este anuncio, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.